Ahora más Como todo provinciano, un tralo alejo del pago Buscando mejores tiempos, buscando paz y trabajo En su pueblo no encontraba razón de seguir estando Porque no tenían futuro los hijos que estaban criando Vámonos marchando Se trajo lo que tenía, poco estudió, casi nada Trabajó de lo que pudo de vez en cuando cobrar Hoy vive en una casita sin terminar todavía Ayer despertó contento, solo que al pago volvía Siempre tuvieron sus hijos el pan encima de la mesa De tanto pelear la vida a la piel se le puso vieja Anduvo por tantos años corriendo atrás de la suerte Él dice que la esperanza es lo que te hace más fuerte Última mamá Si a veces a tomar se pone triste sin querer un día Es que se le va acabando el cigarrón de la vida Hoy vive en una casita sin terminar todavía Ayer despertó contento, solo que al pago volvía